Se quedaron con la inercia, ¿verdad, compadre? ¡Sale! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¡Ven las palmas, señores! Porque si usted no le manda las palmas es que no le tiene confianza a su antitranspirante, ¿verdad, compadre? ¡No se jona, rezona! ¿Verdad? Que no te abandona, dice mi compadre Manuel Márquez. ¡Vale, pues! ¡Sale! ¡Y arriba las mujeres solteras! ¡Y arriba los borrachos! ¡Vamos! ¡Como la sopita! ¡Qué bonito! ¡Incítenlo, rapaziada! ¡Incítenlo! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡No me pasas el duro! ¡Quieres en el mundo me llamo! ¡Andale pues! ¡Se quedan los seis más señores! ¡Guerden que continuamos pues! ¡Vamos a ver Nacho Huesco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!